La falta de agua potable en las zonas marginadas de Chignahuapan es tema de preocupación permanente, ya que actualmente de las 159 localidades que componen el municipio, 25 se encuentran en esta situación. Pues el agua, el agua es la que nos falla bastante, le digo ahorita aquí no tenemos agua potable, y agarro ahí en ese cañito, como cañito que pasa, pero se seca y ya tengo que acarrear. Ah, pues la acarreo con garrafones en una carretilla de allá donde pasa el agua, hasta allá, como media hora. Pues yo agarro aquí del río para mis plantas, para lavar, porque yo aquí no tengo agua, pues sí está lejos, hasta por allá, por un monte donde hay un agua, un pozo de agua, pero sí nos toca lejitos, acarrearla para acá. El agua sí nos hace mucha falta, bastante, y no es de ahorita, es de años, años atrás. Sin embargo, esta gran necesidad ha llevado a que los habitantes busquen alguna alternativa de solución. Y este, pues me atreví a hacer el pocito para captar el agua, este pocito que está ahí atrás de ustedes, y este, pues, una poquita, pero a mí me sirve para bañarme, para cualquier cosita, ¿verdad? De la que se juntan a veces por allá en los manantiales, de las pozas, y de allí la traemos. Entre toda la comunidad que esté aquí para arriba de aquí, de los vecinos que somos, que es aquí arribita la lomita y los martines, todo lo que esté para acá, entre todos metimos la red. Y aunque estas acciones emprendidas por los ciudadanos de localidades parecieran dar respuesta a la necesidad del vital líquido, en muchos de los casos el agua obtenida no reúne las cualidades para el consumo humano. Hay agua, pero no sabemos qué cosas traerá de por allá arriba y sociedad, ¿no? Claro que se aclara a través del camino, pero el agua no es limpia. Pero para tomar, no, pero sí, a lo mejor un filtro y yo sí me haría falta, en caso, ¿verdad? Un filtro para, pues sí, para poderla, este, ocupar para ciertas cosas, ¿verdad? Para la comida, sí. La que traemos, pues para tomar, porque está limpia, pasa, y para hacer el quehacer, para ir medio haciendo el quehacer, porque pues no tenemos lo suficiente para hacer las cosas como debe de ser, porque no tenemos agua. Al respecto, el actual gobierno municipal ha iniciado la búsqueda de soluciones ante el problema de la falta de agua portable en las comunidades con un grado alto de marginación, con acciones de dotación de pipas de agua que solventan el problema de manera momentánea. Sin embargo, con gestión de proyectos en programas de orden estatal y federal, se espera que durante esta administración municipal se consoliden apoyos de captación de agua y obras de potabilización, que logran revertir esta problemática en el mayor alcance posible. Por ejemplo, este año pasado, este año que estamos, se nos secaron netamente uno o dos por aquí, que nos daban la basta para tomar, y después, ¿no?, le digo, nos fortaleció que nos mandaron las pipas, y no, oye, decimos, una que no tenemos. La primera necesidad es el agua, y queremos que nos perforan un pozo, porque no tenemos agua, y no tenemos agua, y hasta ahorita no nos han, no nos han apoyado. Pues quizás un tinaco, un tinaco, o una bombita quizás para bombearla cuando pase acá y tenerla, o no sé, o tener ya directamente el agua potable. Por lo mientras que nos acercara este arroyito, pues ya sí ya lo tendríamos que almacenar, pero como no tenemos, pues no, no lo almacenamos. Para que ahorremos agua y de ahí agárremos, ¿no?, sería lo mejor. Bastantes, bastantes fallas hay, porque ahora sí que el domás deja de llover, y se acabó el encanto, y hay que, hay que inclusive pedir allá abajo, aquí al, este, al pueblo, al municipio, pues agua que nos traigan para, pues para las necesidades. A través de pipas. A través de pipas, le estamos pidiendo, no le estamos pidiendo un, un parque de béisbol, no un parque de, para recriarnos, le estamos pidiendo el agua, el agua que es la primera necesidad de aquí, de todo el pueblo, de la comunidad de aquí, de Capulac. Porque viene de allá del pozo, y viene por la maguera de allá, de allá. Sí, para lavar. Para lavar, ¿para qué otras cosas la ocupan? Para lavar los trastes. Gracias. Gracias.